Bueno, nos encontramos esta tarde con una de nuestras clientes, una ciudadana en los Estados Unidos, a quien le hemos apoyado con el mejor resultado posible para cerrar una situación legal que ella tenía aquí en Colombia. Así que, Alba, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Jimmy. Bueno, quisiera preguntar, Alba, pues quisiera que nos cuentes un poco cómo te fue con el resultado, si recomiendas nuestra firma, ¿estás satisfecha con nuestro acompañamiento? Fue un resultado excelente. El acompañamiento del doctor Jimmy fue básico para llegar a entender la comunicación, que es bien difícil con mi esposo, que en un futuro no muy lejano va a ser mi exesposo. Llegamos a un feliz término donde se acordó, se puso fechas, pero todo esto es gracias al abogado, porque yo me estaba saliendo de casillas y él me entró y me ayudó. Es excelente la ayuda, es excelente la orientación, el hacerle ver a uno en qué cosas se está incurriendo por alegar, volver, revivir, no vale la pena. Él fue la clave en esto. Muchas gracias, muchas gracias, Alba. ¿Recomiendas nuestro bufet de abogados y nuestro servicio? Lo recomiendo ampliamente. Son unas personas muy comprometidas, muy profesionales y me encantó. Todo el tiempo que hemos venido hablando para este día de la conciliación, la persona que hizo la conciliación, que consiguió el abogado Jimmy, todo fue perfecto, todo fue perfecto. Los recomiendo ampliamente. ¿Te fue bien con nuestro equipo de trabajo, Alba? ¿Te sentiste apoyada? Sí, las personas que me llamaron, con las cuales traté, con Kerly, fue excelente, excelente. Son unas personas muy profesionales. Alba, muchas gracias, muchísimas gracias por tu testimonio y por tus palabras. Un abrazo muy fuerte, qué bueno que logramos hoy esto. Gracias, doctor, por su acompañamiento. De verdad que esto, ¿sabe cuántos años llevo para finiquitar esto? Treinta y cinco. ¿Usted cree? Después de treinta y cinco años, gracias a usted, puedo llevarlo. A feliz término de esto. Gracias, doctor, nuevamente. Resolvimos un problema de treinta y cinco años en tal vez un mes y medio de trabajo, pero en una audiencia de conciliación de cuatro horas. La conciliación es una gran figura que resuelve muchos problemas y es una invitación también para todas las personas que nos ven. Es muy importante tratar de conciliar en lo posible. No hay que conciliar a toda costa, no hay que arrodillarse y hacer lo que el otro quiere, pero sí se puede conciliar estratégicamente y con mucha inteligencia. Alba, te mando un abrazo. Pero eso lo logra. Pero, doctor, perdóneme que le interrumpa. Eso lo logra la persona con una dirección como la suya. Yo en otra... Usted me ve que yo también me ofusco, pero usted lo paga a uno y lo pone a pensar. Piensa eso. Mira, los cuestionamientos son básicos. Del que está oyendo fuera del sentimiento de uno, treinta y cinco años, les digo. Nunca se había podido llegar a eso. Yo de verdad lo recomiendo a usted, doctor. Es muy, muy, muy importante el acompañamiento que uno tenga. Resolvimos treinta y cinco años en un mes y medio. Eso es una maravilla. Qué bueno, qué bueno, Alba. Esperemos que todo salga muy bien con los acuerdos. Y bueno, vamos adelante. Gracias, Alba. De verdad, muy honrado de servirte. Y aquí en Colombia estamos siempre para ayudarte absolutamente con lo que necesites. Un abrazo y que les vaya muy bien. Claro que sí. Claro que sí. Que les vaya muy bien con ese tema del huracán que está súper delicado. Está fuertísimo. Está fuertísimo. Gracias, doctor. Bueno. Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias por permitirnos acompañar. Gracias. Feliz tarde. Amigos de Integrity Legal, somos el buffet de abogados Integrity Legal. Gracias siempre por estar allí conectados. Y bueno, este es un testimonio un poco de nuestro servicio. Servimos con mucho cariño y con mucho respeto para nuestros clientes, con absoluto profesionalismo, integridad. Y bueno, un buen abogado sí le cambia el rumbo al destino a un proceso legal. Yo soy Jimmy Jiménez, tu abogado. Un abrazo fuerte para ustedes. Gracias. Gracias.